Tú siempre serás pa' mí, y yo siempre seré pa' ti, oh no, 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 no Si yo pudiera vivir otra vida más, más baby, yo la viviría aquí Se quita de ti, al lado tuyo Si yo pudiera vivir otra vida más, más baby, yo la viviría aquí Se quita de ti, al lado tuyo Si yo volviera a nacer, yo volvería a enamorarme desde kinder Subir hasta tu casa en bici pa' llevarte limpio Le invirtiera un par de pesos en ti de los que mai me brinde Y siempre te cargaré el bulto cuando suena el timbre Yo tu fiel acompañante, enamorado pero arrogante Chequeando a estos cabrones que nadie me pica alante Por si un día me pasa algo, solo quiero comentarte Que yo era tu fanático desde antes de ser cantante Tú mi amor inarrancable, mi pasión inolvidable La vida es solo una y en verdad no veo viable que me espere Recuerda cuando el tiempo se acelere Que nuestros amores nos matan pero no se mueren La vida solo es una y yo sé que no habrá nadie como tú Que me vele y sea mi otra mitad cuando me acueste La vida solo es una y yo sé que no habrá nadie como tú Que me vele y sea mi otra mitad cuando me acueste Pero yo anoche tuve un sueño fuerte alucinando Que yo estaba muerto buscándote por todas partes como un encubierto Me senté y me recosté encima de una piedra boquiabierto Pa' ver cielo blanca, nieve de un beso caigo despierto Juro que quise encontrarte a verte y dialogarte Y si me llega la salida es la vida vuelvo a buscarte Eres un arte de esas que es un imposible valorarte Y si no es en esta vida la otra es que voy a amarte desde una Yo me senté y le prometí a la luna que si muero y vuelvo a renacer No quiero a más ninguna que me llene Después de los conciertos, los weekendes Y que de un amor real de esos que nunca me entendí No, 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 no Si yo pudiera vivir otra vida más, más, baby Yo la viviría aquí Cerquita de ti Al lado tuyo Si yo pudiera vivir otra vida más, más, baby Yo la viviría aquí Cerquita de ti Al lado tuyo No, 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 no Porque esas mujeres Salen aquí tan bellas A ti, mami Oh, oh, mami Conte yo me muero Linda que se pero Si yo no te tengo pa' mi lado yo no puedo Tanto sufrimiento en las noches yo no duermo Ya no me contesto ni lo meza bien detecto Vivo los recuerdos de momentos bellos El pasado es el pasado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Mami Yo voy a estar contigo ahora Y no habrá nadie que ver You was always there for me And daddy know when you can save you from me Al parecer el amor es sufrimiento y dolor Aquello que... Wow, cabrón Tengo amigos que considero hermanos Oh, my God ¡Suscríbete! 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 I'm faded, faded, faded My nigga, I'm faded, faded And I don't give a fuck Due to some violent content, parental discretion is advised Si quieres hablarme a mí, háblame de ticket Si no tienes ticket, pues mi tiempo cuesta miles Si le meto más que tú, más GZ no te agite Y si no me cree, dile a tu gata que te explique Si quieres hablarme a mí, háblame de ticket Si no tienes ticket, pues mi tiempo cuesta miles Si le meto más que tú, más GZ no te agite Y si no me cree, dile a tu gata que te explique Con un bloco más patio que Manny Siempre con mis gafas Pestachi Cuello lleno de diamantes Dieciocho kilates con los ojos siempre bien rojos Luce pa' los mocos Pa' todas esas rubias que quieran probar un poco Si quieres hablarme a mí, háblame de ticket Si no tienes ticket, pues mi tiempo cuesta miles Si le meto más que tú, más GZ no te agite Y si no me cree, dile a tu gata que te explique Muchos quienes roncan y no pueden competir Talk that shit, put your ass to sleep Que tú tienes a hacer, beat the server in the street These pussy ass niggas can't fuck with me Un pain de 100 pa' para darme a mí A hundred rounds in the car for five-up And all I feel it, que yo tengo light Con mucho flow pa' para todos los haters Puchy shades, desde arriba Si quieres hablarme a mí, háblame de ticket Hasta la media En este huevo al monopolio Yo le pongo reglas Boss of the black Aunque digan que yo muevo